Tambú. Definido como un acto de conducta, que no es aceptado en la sociedad. En la vida real existe varios tambús. Pero esto aplica en el modo online. Es hora de cambiar los papeles. Antes que nada, les dejo en claro una cosa. Ya había hecho un video similar a este, pero con la diferencia que va en modo online, o multijugador. Además que no será tan extenso como el video que hice anteriormente. Bien, empezaré a refutar algunos de sus entre comillas tabús que abunda en modo multijugador. Los tabús más frecuentes son, usuarios free to play, y premium, news y niños rata, y veteranos. Bien, vamos por partes. Free to play, y premium. Un usuario free to play, por definición de la wikipedia, es un modelo de negocio dentro de la industria de videojuegos. En globales videojuegos y aplicaciones móviles, que los jugadores y usuarios pueden descargar y jugar sin necesidad de pagar. Y premium, o los usuarios free to play, es parecido a lo anterior, solo que es de pagar. El siguiente son so tabú, tiene que ver con la mala definición de esos términos. Hay gentusa que andan diciendo que los usuarios free to play, son útiles. Y los usuarios premium, son útiles. Eso mis estimados espectadores, es clasismo de primera categoría. A ver, desde cuando ser un usuario free to play, debe ser por fuerza inútiles? Y desde cuando ser un usuario premium debe ser por fuerza útiles? Además de clasismo, es una de las generalizaciones más estúdivas que he escuchado en mi vida. Para empezar, no todos los usuarios deben ser por fuerza así, y les digo por experiencia personal que he conocido gente free to play que son útiles en el sentido de que saben jugar, y hay usuarios premium que son igualmente de inútiles. Lo que quiero dar a entender con esto, es que no todos, y repito, no todos son así. Y además, decir barrañas como esas, es como decir que los canívoros son malvados, y los vegetarianos son bondadosos. Ren, no tiene lógica alguna. En resumen, es un bobo tabú más del montón acerca de los usuarios free to play, y usuarios premium. Y que no se olviden de una cosa. Antes ustedes no fueron free to play. Antes no tenían las herramientas necesarias. ¿Por qué andan maldiciendo a los usuarios free to play? Deberían estar avergonzados. Nooms y Niño Rata. Un Noom, es un novato que recién empieza a hacer alguna cosa. Hasta en su palabra en inglés lo dice todo. Y un Niño Rata, es un usuario de menor edad que aparenta ser maduro, pero que no soporta una simple derrota. Empezaré por hablar del disc y tabú de Noom. Si alguien apunta mal es un Noom. Si fire a un golpe es un Noom. Si usa tal equipamiento es un Noom. Si alguien usa un objeto cualquiera es un Noom. Y la lista sigue y sigue. Esto va resumido en un solo diálogo. Eso es sobrevía en su máxima expresión. Ese tipo de gente se cree en los perfectos o los muy seguiéndose todo, como si tuviera toda la razón del mundo. Le vuela a quien le vuela, está muy mal usado el término de Noom. Y no falta que alguien me diga. No lo están diciendo en sentido literal. Sea o no en sentido literal, lo que no se dan cuenta es que hay gente sin personalidad que termina creyendo todas esas ideas bien erradas. Y como si fuera poco, esa misma gente sin personalidad, andan estregando en la cara con llamarle a quien haya cometido un error cualquiera. Y más encima, andan resumiendo de su victoria a tal grado que termina ridiculizado. Aunque lo dijen, no todos podemos ser ganadores, siempre habrá en un momento donde perderá en una ocasión. Ahora desmentiré su bobo kanu del Niñorata. Si juegan un juego sobrevarrado es Niñorata. Si menciona Minecraft, aunque no le guste ese juego, es Niñorata. Si tienen un canal de Youtube es Niñorata. Si alguien intenta contradecir es un Niñorata, y creanlo o no, su mal uso es mucho más alto que el término Noom. Ejemplos de mal uso hay por montones. Y como he dicho en un video anterior a este, simplemente se ha convertido en un fastidio, ataurado de ser arcante e insoportable. Es más, esa frase de moda se ha perdido tanto el sentido original de su uso que ya no le interesa usarlo. Como si esa frase fuese la gran solución a los problemas, cuando la realidad es todo lo contrario. En resumen, son otros tontos kanus. Veteranos. Un veterano, es alguien que tiene experiencia en algún tipo de área en especial. Pero como se trata del modo online, pondré la siguiente definición. Es alguien que tiene experiencia en todo tipo de estrategia, equipamiento, lugares, personajes, y todo relacionado con algún videojuego en específico. El siguiente tabú, no tiene nada que ver con la experiencia en sí, sino más bien, tiene que ver con una parte que dicen ser llamados veteranos, o pros. Dicen ser pros, pero cuando usan la misma estrategia, o tipo de jugada que él conoce. Eso es contraproducente, por donde se lo viven. Un bro de verdad, no basta con solo probar una estrategia, sino que con todo tipo de estrategia, jugadas, o tácticas. Pero lamentablemente hay creduros que solo, presumen solo por usar un único equipamiento. Y apuesto que me dirán algo como. Eso es porque sabe lo que hace, o, le gusta usar esa estrategia. Sea cual sea la excusa, por consecuencia usar la misma estrategia, te hará bueno con eso, pero no un bro, o eterano. Podría explicar más, pero en la description les dejo un video bien explicado acerca de eso. Si bien está centrado a un juego diferente, tiene básicamente la misma finalidad. Yo solo considero bro a alguien, si sabe todas las maneras de jugar. Pero una sola manera, no es suficiente. Bien, esos son algunos de los tabús relacionados con el modo online. Pero la cosa no acaba aquí, a igual que en mi video anterior, diré algunas cosas para que quede bien claro, así que no me haré responsables si se ponen a llorar. Para los usuarios que andan inventando tabús estúpidos. No tienen el derecho para decir a los demás, que hacer y que no en el modo online, ustedes no crearon ese juego, no dicen ningún lado del juego o página oficial que está permitido y que no. Y no me vengan con su evasiva que así dice tal comunidad, las comunidades no son páginas del juego oficialmente, aunque vaya dedicado a dicho juego. Y en caso de los jugadores nubes y veteranos. Todos hemos sido novatos alguna vez. Y no me vengas con que tú no lo seas, porque estás ignorando un hecho cuando alguien inicia a jugar en un modo online. Es igual como empezar a jugar un juego nuevo, y decirte no a eso, estás demostrando tu lado hipócrita. Y reitero, no invundo estúpidos a nadie. Aunque me desagrade, solo juego para pasar el rato hasta si yo quiero, muestro mis habilidades y estrategias, y no me arrepiento de nada. En conclusión, y como está escrito en el título, los tabús del modo online es de bobos y tontos inventarlas y creérselas. El modo online está hecho para poder jugar con usuarios de todo el mundo, y está en elección de aprender de todo un poco como se juega tal modo online, respetando a los demás jugadores, sin buscar conflictos o pleitos. El modo online es para todos, no para poner tabús que no vale la pena, por donde se lo miren. Bien, ya desahogé lo suficiente. Y solo me queda decir lo más importante. Recuerden esto. Si juegas humildemente, harás la diferencia de otros que andan metiendo ideas errores. POSTDATA. Si no dice en ningún lado dicha idea oficialmente, no vale la pena seguirlo. HAHAHAHAHAHAHAHA